Permanente es la atención a quienes sufrieron las consecuencias directas del accidente ocurrido en la fábrica de cementos de Cienfuegos. Haciendo una actualización de cómo pasaron la noche, nos continuamos manteniendo los cinco pacientes con el mismo reporte. Esto es un proceso que es largo, depende de muchos factores, pero bueno, todos se mantienen con el mismo reporte, a excepción de que hoy posiblemente uno de los pacientes se haya dado de alta. O sea, de los dos menos graves, posiblemente en un caso puede irse de alta. Entonces nos quedaríamos con cuatro pacientes. Un paciente reportado crítico extremo que a pesar de que tiene en este momento una estabilidad hemodinámica, es un paciente que está reportado por supuesto crítico extremo con gran peligro para la vida. El resto de los pacientes, dos con un 24%, uno muy grave y el otro grave y uno menos grave. O sea que en este momento, actualizando bueno lo que fue desde que ellos ingresaron, es posible que haya un alta hoy y entonces nos quedaríamos con cuatro pacientes. Hasta ahora están estables, se han aliviado del dolor, se han hidratado, han tenido una diuresis aceptable, o sea, han orinado lo suficiente y entonces vamos a esperar en estas horas. Ahora, en esta mañana va a ser un día de mucho trabajo porque tenemos las curas, hoy vamos a curarnos nuevamente y vamos entonces a rectificar todo lo que hicimos ayer, sobre todo en los porcientos que tenemos, aunque ayer fue bastante aceptado, pero hoy hacemos una revisión de los mismos. Informados son los familiares de quienes permanecen en la unidad de quemados del Hospital General Universitario, doctor Gustavo Aldereguía Lima. Buen trato nos han dado, desde ayer que hemos estado aquí, cada rato vienen los médicos y nos comenta cómo siguen evolucionando los pacientes y va evolucionando más o menos ahí. Me llamaron las compañeras mías de trabajo, mi papá había tenido un accidente y automáticamente vino para acá, para el hospital. Una atención muy buena de parte de los médicos, compañeras de trabajo, la jefatura, todo ha sido muy bueno. La doctora nos ha estado dando explicación, anoche nos dio el reporte a eso de las nueve de la noche, nos explicó que ellos tienen todos los medicamentos necesarios, que para ellos tienen todo lo que haga falta. A partir de que pasó el suceso, enseguida los compañeros de trabajo de nosotros y los de ellos nos avisaron, pues nosotros trabajamos ahí en la fábrica y con nosotros, el mismo gobierno, que el personal de la empresa de nosotros, todo el mundo se ha portado muy bien con nosotros hasta ahora. Las próximas horas serán decisivas para el diagnóstico, es un proceso que requiere tiempo para la recuperación y desde los medios de prensa en Cienfuegos nos mantendremos atentos a cómo evolucionan los lesionados. Boris García Cuartero, Canal Cubano de Noticias.